¿Cómo estás Rafa Araneda? Qué gusto tenerte de vuelta aquí en TVN. Muchas gracias. Y bueno, en una ocasión especial después de tiempos más o menos movidos que he visto últimamente. Sí, más o menos atropellado. Pero estoy contento de que estamos en TVN, que para mí es un privilegio poder volver siempre. Le tengo mucho cariño a este canal, a su gente, a los que van quedando. Le tengo mucho cariño. Así que, feliz de poder estar esta noche en Buenas Noches. Eso, Rafa. Vas a estar con Eduardo conversando sobre tu vida, sobre el accidente. Sobre lo que quieras. Sobre la familia. Y bueno, ¿qué esperas de esta conversación? Yo no espero nada. Espero que Eduardo pueda preguntar y se sienta libre y preguntarme lo que quiera. Yo soy un libro abierto. Por lo tanto, no tengo mayores expectativas que la gran expectativa de tener una grata conversación, que es un privilegio hoy día en la televisión, donde hay pocos espacios de conversación y que todo es tan rápido y que todo es tan efímero. Genial. Entonces, invitemos a la gente, Rafa, para que nos acompañe esta noche en Buenas Noches a Todos, por ahí, por las 23.45. Ok. Esta noche nos encontramos en Buenas Noches a Todos, con Eduardo Fuentes, aquí en TVN. Y feliz de responder lo que pregunte Eduardo o lo que quiera preguntar usted. Aquí estamos. Ya pues, Rafa. Un gusto. Gracias. Y bienvenido a tu casa de vuelta. Gracias, compadre. Que estés muy bien. Gracias.